La era yo no te resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Y yo te robo, oh, 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 y no pasa nada, no es un lobo, oh, 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 él no va a ser morado Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice El rey de la tribu, desde que no subieron el hito, el nombre tuyo está comprando ritmo No se rique, pique, esto va con la guay, el de los tickets, pero es mi curly girl, baby, así que Te quiero un frasco, píntame que yo te complasco, dicen que es loco del casco Plus, 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 plus Crazy, digo toda tarjeta en el mail, si te colapasco con Donny Craig Si para el gato tuyo rá,で ba ba, de ba, y no sé, tonле Paty Tú sabes que es un brobero, tú sabes que no puedo nada Putla, pa, 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 pay cabavos No te pongas tu, sonidos為什麼 Tú sabes que es un brobero, tú sabes que no puedo nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Está rodeando con la fompe, el duernabito Pero sigo con del todo en la calle Si te alado tomen, mi nombre sigue pesado Yo soy el príncipe, tú la princesa Y el gato tuyo pasa, lo endereza Le metemos bueno y sano Mami, te lo pillo entrechado Y el party se le va a acabar temprano Tú sabes cómo soy contigo Así que suave conmigo, mami Se pone bruto la saco y te lo fumigo Y no se ponga bruto Tú sabes que no quiero Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Brr, 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 brr It's the real world of it, baby Yo soy el rock, el hueca, DJ Blas, el artesano, el go, del lato, la verdad de rey única, almas de carneta, Lele, también no me escriben las canciones, esos ustedes It's a white lion, baby Tu sabes que nosotros somos los mayores Bro, bro, bro You know me, you know me I appreciate, I appreciate